Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El domingo 10 de octubre, la selección de México se enfrentará a Honduras por la fecha triple de la eliminatoria con CACAF. En el segundo enfrentamiento, el tricolor volverá a jugar en casa, ahora ante Honduras. En sus primeros tres partidos, la H no logró conseguir ninguna victoria, por lo que buscará corregir el rumbo en este mes de octubre y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa del Mundo. Del otro lado, el equipo mexicano sabe que es vital aprovechar los partidos como local. En su primer compromiso dentro del Coloso de Santa Úrsula sufrieron, pero derrotaron a Jamaica. Ahora, esperan que este inmueble sea imbatible una vez más. Hoy más que nunca, si no tenemos a Ron Melquioto, creo que teníamos que reforzarnos más en la parte ofensiva. Hoy es un día clave para saber si va a venir otro sustituto de Ron Melquioto o vamos a esperar a Ron Melquioto para el segundo o tercer partido. Yo le digo con tiempo, difícilmente lo vamos a tener para este jueves, difícilmente. Creo que sería un error tenerlo para este jueves, ahí, como titular o como suplente. Creo que sería mejor para el segundo o para el tercer partido como una mejor opción. Y bueno, también le quiero decir algo antes de irnos a la pausa. Cada vez que veo o leo las declaraciones de Fabián Coito, creo que a Fabián Coito le falta tener esa sabiduría a la hora de responder ciertos detalles. La selección hondureña ha enfrentado jugadores de élite y les hemos ganado. Fabián Coito, en su conferencia de prensa de la semana pasada, del viernes, si no mal recuerdo, él dijo que Honduras, al enfrentar a Estados Unidos, estaba enfrentando jugadores de la Champions, de la Europa League, digo tres detalles, Champions, Europa League y de equipos importantes de Europa. Cosa que no le pasa a ningún jugador de Honduras, dijo él. Pero eso ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia de palabras. Y hemos ganado, porque el técnico de conferencia de prensa que ha estado en su momento, Reinaldo Rueda, Suárez o quien sea, o Ramón Enrique Primitivo Mardegada, ha dicho, en el campo son 11 contra 11. No importa de qué equipo venga el rival, porque ha venido Costa Rica con Keylor Navas, jugando en el Real Madrid, siendo campeón de la Champions, y le hemos ganado. Hoy volvemos a enfrentar este jueves a una selección tica que tiene a Keylor Navas, que ha sido campeón de la Champions, que está en el Paris Saint-Germain, claro que sí. ¿Y que le podemos ganar? Sí, claro que sí. Pero esto empieza desde que también el técnico nos convenza a la prensa en la conferencia de prensa. Convenza a los jugadores. Si los jugadores ven esa conferencia de prensa, que seguro lo vieron, también ellos deberían de sentir que el técnico está maximizando al rival, minimizando al material humano que tenemos aquí en Honduras. Podemos, lo hemos logrado. Copa América, vencimos a Brasil. Brasil, hemos hecho grandes partidos contra Argentina. Podemos contra quien sea, contra Estados Unidos, contra México en el Azteca, contra quien sea, Rafa Márquez jugaba en el Barcelona. Podemos con quien sea, siempre y cuando el técnico se lo mete en la mente a los jugadores, siempre y cuando los jugadores se lo crean, con humildad, eso sí. Con humildad, con la ayuda de Dios, poniendo calidad, poniendo garra a Catracha. Podemos. Yo creo que, señor Coito, lo estamos apoyando. Vamos con la H, pero hay que tener más tacto, más cuidado. No engrandecer al rival, ni minimizar a nuestros jugadores hondureños. Podemos, con cualquier selección, no digo que somos la mamá de Tarzán y la mamá de los pollitos. Tampoco, no me malinterpreten mis palabras. Pero sí podemos hacer buenos partidos y entre ellos, si estamos en casa, ganarle a Costa Rica. Pudimos haberle ganado a Estados Unidos, si usted no se hubiera equivocado en esos cambios. Pudimos haberle ganado a El Salvador, si no se hubiera equivocado en esos nueve cambios. Podemos ganarle a Costa Rica. Podemos ganarle a Jamaica. Contra México, de repente ahí se le exige menos al ir a jugar allá en la Azteca, porque México también tiene una muy buena selección. Pero podemos también ir a sacar un punto, no sería mala idea. Y creo que los jugadores, si se mentalizan, lo pueden lograr. De los partidos de la selección, de todas las ocho selecciones que estarán enfrentándose este día jueves. Bueno, Estados Unidos frente a Jamaica, a las 5.30 de la tarde. Honduras, Costa Rica, a las 6 de la tarde con 5 minutos. 6 con 5 minutos. No es a las 7, no es a las 8, ni 8 y media. Pendientes. 6 de la tarde con 5 minutos. México, que es el rival que tendremos tres días después de enfrentar a Costa Rica, enfrenta a Canadá en el Azteca a las 7 y 40 de la noche. Y El Salvador recibe a Panamá a las 8 o 5 de la noche. Esos son los cuatro partidos, se lo repito. Estados Unidos, Jamaica. Honduras, Costa Rica. México, Canadá. El Salvador, Panamá. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene? Que los equipos que están casi al mismo nivel de Honduras, vayan perdiendo toda la mayor cantidad de puntos posibles. Que Estados Unidos vaya hacia arriba. Que México se vaya hacia arriba. Y que de ahí en adelante, todas las demás selecciones, incluyendo Canadá, si es posible, vayan perdiendo más puntos. Bueno, mi querido Edgar, presentamos la tabla de posiciones de las selecciones, de las ocho selecciones que este jueves estarán disputando siempre. Esos boletos rumbo a Qatar, son tres directos y uno en el repechaje. Vean lo que le decía, mi querida Yossi y todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué es lo que le conviene a Honduras? Que los monstruos, que los grandes de CONCACAF se despeguen. Para que Honduras se quede peleando ese tercer boleto y medio con los equipos más accesibles. Es decir, vamos a ver. Le presentamos el contexto para lo que nos están escuchando solamente en radio. México está en la primera posición con siete puntos. Canadá es segundo con cinco, juntamente con Estados Unidos, que también tiene cinco. Mejor plantel, Estados Unidos por encima de Canadá. Yo prefiero que Estados Unidos siga sumando puntos, Canadá pierda, 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 pierda y quede rezagado. Se vayan a la punta México y Estados Unidos. Y de ahí en adelante, Honduras quede con los otros equipos, incluyendo Canadá, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Jamaica, peleando ese boleto y medio, ese tercer lugar o el repechaje. Por ejemplo, este jueves se enfrenta a Estados Unidos-Jamaica. ¿Qué es lo que le conviene a Honduras? Que Estados Unidos gane y gane por goleada a Jamaica. Otro partido, México-Canadá. Es en el Azteca, que le conviene a Honduras, que México gane y que gane por goleada. Frente a Canadá. ¿Y por qué le digo por goleada? ¿Recuerde por qué nos tocó ir al repechaje? ¿Sí lo recuerda? En la época de Jorge Luis Pinto. Por la diferencia de un tan solo gol, nos tocó ir al repechaje y Panamá clasificó de manera directa. Los goles cuentan, señores. Los goles cuentan. Nos interesa meter la mayor cantidad de goles. Nos interesa que los equipos con los cuales estamos diputando ese boleto y medio vayan perdiendo y perdiendo por goleada para no estar sacando tanto la calculadora. Y ya está. Tenemos que sacar calculadora científica cuando nos toca el tema de la eliminatoria. Bueno, también se enfrenta el Salvador-Panamá. ¿Qué nos conviene ahí? Si los dos son equipos relativamente accesibles y del mismo nivel de Honduras. Un empate. No nos conviene ni que el Salvador sume tres puntos. No nos conviene ni que Panamá sume tres puntos. Tal vez un empate. Eso es lo que nos podría convenir. O, en todo caso, tal vez. Tal vez que llegara a ganar el Salvador. Porque Panamá es un hueso más duro que el Salvador. Pero creo yo que preferiría, para este jueves, prefiero gane Estados Unidos a Jamaica, México a Canadá, y el Salvador y Panamá empaten, y que Honduras gane. ¿Qué pasaría con eso? Si Honduras llegara a ganar, haría cinco puntos. ¿Alcanzaría a Canadá? ¿Alcanzaría? Bueno, solo a Canadá, porque si Panamá y el Salvador llegaran a empatar, Panamá haría seis puntos. Entonces, eso es el panorama, no solo de este jueves, sino de toda la eliminatoria. ¿Qué le conviene a Honduras? Que México y Estados Unidos se vayan. Y que los demás vayan perdiendo, y perdiendo por goleada, y que Honduras vaya ganando, y ganando por goleada. Eso es lo que nos conviene a nosotros como hondureños. Ahí está el panorama. Ahí está. Por ejemplo, Honduras tiene, a nivel de diferencia de goles, menos tres. Vamos a ver, se lo voy a decir así, desde arriba hasta abajo. México tiene más dos, Canadá tiene más tres, Estados Unidos más tres, Panamá, cuarto lugar, tiene más tres, Costa Rica, que es nuestro rival de turno, tiene menos uno, Honduras tiene menos tres, Salvador menos tres, y Jamaica menos cuatro. Y le repito, Honduras no fue de manera directa al Mundial anterior, por la diferencia de un gol. Bueno, ahí está, para que usted quede bien informado aquí en Deportes Cairo, que es lo que nos conviene. De la noticia, por este... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Gracias.